¡Adiós! ¡Adiós! Fieres. ¡Adiós! ¡Adiós! Fieres. La bola, ¡Adiós! que se sepa, viento en salsamero, dímelo, ay, que se sepa, viento en salsamero. Yo nunca he dicho cuando, me vale tanto, si te lo encuentras en el dolor, no lo dejes el dolor y el dolor, y repetiría que a ti, que no te va a estar, que a ti, te lleve todo. Dímelo, ay, que se sepa, viento en salsamero, dímelo, ay, que se sepa, viento en salsamero. Bailando siempre en mi casa, cuando se te voy a jugar, con su pareja, viento en el carro, no hay una que baila, sin pensar, irme piquita, a ti, que no te va a estar, que te lleve todo. Que se sepa, ay, que se sepa, que se sepa, ay, que se sepa. Que se sepa, ay, que se sepa, que se sepa, ay, que se sepa. 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 Oh, que se sepa, ay, que se sepa, que se sepa, ay, que se sepa. Camina, dale. Que se sepa, ay, que se sepa, que se sepa, ay, que se sepa. Que se sepa, ay, que se sepa, que se sepa, ay, que se se sepa. Música Que se sepa, ay, que se se sepa, que se se sepa, ay, que se se sepa. Que se se sepa, ay, que se se sepa, que se se sepa, ay, que se se sepa. Música